La Universidad Nacional de San Martín organizó la conferencia Actividad Ferroviaria en América Latina a cargo del consultor argentino Jorge Cojon. El Instituto Tecnológico Ferroviario de la UNSAM ha organizado esta disertación en la que se revisará el desempeño del transporte ferroviario latinoamericano en años recientes para la carga, los pasajeros urbanos y suburbanos en las grandes ciudades y los pasajeros de larga distancia. Asimismo se analizará el desenvolvimiento de las empresas ferroviarias destacadas de la región y la evolución de los ferrocarriles en los distintos países. Jorge Cojon es ingeniero civil en transporte. Se desempeñó como principal en la práctica de transporte de Buenos Aires, México y Washington D.C. de Mercer Management Consulting. Fue consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, GTZ, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALAVI, el Instituto Latinoamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, fiel en las Américas. La mayoría de los sistemas ferroviarios latinoamericanos han cumplido 150, 160 años de actividad. Argentina los cumplió hace 3 o 4 años, pero la mayoría de los sistemas ferroviarios, digamos, se crearon hace un siglo y medio en términos globales en América Latina. El ferrocarril trae nuevas formas de trabajo y fundamentalmente exige organizaciones empresarias muy sofisticadas, grandes organizaciones empresarias donde hay que mantener las vías, hay que mantener las locomotoras, hay que mantener los coches de pasajeros, los vagones, hay que mantener las señales, hay que hacer puentes. O sea, son organizaciones complejas que representaban una organización empresaria pionera en ese momento histórico del mundo. Así como irrumpió el ferrocarril y cambió las condiciones previas de transporte, la irrupción del transporte automotor crea nuevas condiciones de competencia que afectan decididamente al ferrocarril. Si uno tuviera que encontrar una razón, una única razón, si uno le dijeran, bueno, dígame por qué los ferrocarriles estatales tuvieron una historia difícil, una historia complicada, tuvieron tanta mala prensa, si uno tuviera que encontrar una razón, posiblemente esa razón sea la dificultad que tuvieron las empresas estatales para manejar la tracción diésel. Y eso se tradujo en que la calidad de servicio, principalmente por problemas de tracción, declinara enormemente. Prácticamente el 90% de la actividad ferroviaria latinoamericana está en tres países y más de la 80% está en dos, Brasil y México. Rehabilitar un kilómetro de vía cuesta un millón de dólares el kilómetro. Entonces, si uno quiere rehabilitar Buenos Aires, Rosario, Tucumán, está hablando de 1.200 o 1.300 millones de dólares. Si uno quiere rehabilitar Buenos Aires, Mendoza, está hablando de 1.000 millones de dólares. A lo mejor puede ser un 10% menos, pero estamos en órdenes de magnitud. Y realmente el más grande de los ferrocarriles concesionados nuevos en Argentina recauda por todo concepto 100 o 120 millones de dólares por año. Y no cierra la ecuación. Digamos, si no hay una presencia del Estado ayudando en cierta medida a rehabilitar la infraestructura argentina ferroviaria, tenemos en un horizonte no demasiado lejano un problema grave. Y sucede en todos los países de la región. Como resultado de todo esto, ¿a qué se dedican los ferrocarriles? ¿Qué hacen? ¿Pasajeros o hacen cargas? Bueno, el 93% del tráfico, aquel box de allá, el 93%, si uno suma pasajeros kilómetro y toneladas kilómetro, el 93% del tráfico ferroviario latinoamericano es cargas. El 6,4% del tráfico ferroviario latinoamericano son pasajeros en las grandes ciudades y solamente el 0,4% son pasajeros de larga distancia. Esta es la estructura del tráfico ferroviario de Latinoamérica hoy prácticamente. 2008, pero es hoy. El sábado 5 de abril de 2002 perdurará en la memoria de los tucumanos por mucho tiempo, gracias al regreso del tren que une Tucumán con Buenos Aires, el tren Jardín de la República. El tren Jardín de la República. Los preparativos se hicieron contrarreloj, tratando de presentar el servicio en sociedad lo antes posible. La estación Tucumán, kilómetro 1157, luce impecablemente pintada, así como los coches que aguardaban en las plataformas el ascenso de los viajeros, conformados por autoridades, invitados, periodistas y pasajeros. La partida, anunciada para las 17 horas, se demoró hasta las 18.30 horas. Ese inconveniente no le quitó emoción a ese día tan especial. En los furgones se encuentran instalados grupos generadores para suministrar electricidad a todo el tren. A la estación Lavanda, kilómetro 1007, en Santiago del Estero, llegamos a las 22.30 horas, siendo recibidos por una multitud que superaba las 2.000 almas. La marcha de San Lorenzo y el himno nacional se hicieron oír, y luego el intendente pronunció un breve discurso. Más tarde paramos en la estación Pinto, kilómetro 778, aún en Santiago del Estero, y luego en Rafaela, kilómetro 510, provincia de Santa Fe. En la estación Rosario Norte, kilómetro 303, como es lo habitual, se invirtió el sentido de la marcha del tren. Las locomotoras debieron maniobrar y colocarse en el otro extremo de la formación para poder partir rumbo a Retiro. ¡Gracias! ¡Gracias! En el transcurso del trayecto a Buenos Aires, disfrutamos del crepúsculo, visto de otra manera desde el tren y percibido diferente como algo mágico, gracias a ese traqueteo producido por la vida. ¡Gracias! Cometrans concretó viajes en Uruguay y con resultados muy satisfactorios. Las pruebas se realizaron en el marco de la implementación de servicios ferroviarios entre Argentina y Uruguay, teniendo en cuenta el know-how de la empresa argentina Cometrans en el transporte de pasajeros. Los viajes se efectuaron entre los días 30 de julio y 12 de agosto entre Martín Coronado, Argentina, y Montevideo, Uruguay, con el fin de evaluar el estado de la infraestructura de vías y el comportamiento de las unidades Guadloper. En total, se recorrieron más de 1.600 kilómetros entre ambos países. Además del viaje principal entre Buenos Aires y Montevideo, se concretaron otras pruebas en los ramales Central Ingeniero Víctor Sudríaz, Ramala Minas, y Central San Ramón, Ramala Nico Pérez. De los mismos participó personal técnico y operativo de TBA y funcionarios de la empresa ferroviaria uruguaya AFE, tanto del área directiva como de tráfico, material rodante, operaciones, etc. Ahora resta que los técnicos emitan las conclusiones pertinentes y se planifique así un plan de obras conjuntas en los sectores de vía que lo requieran. Por lo pronto, el próximo 29 de agosto, los presidentes de Argentina, Cristina Kirchner, y Uruguay, José Mujica, dejarán inaugurada la primera etapa del servicio internacional entre Concordia y Salto. Acordate, todos los martes de 22 a 23 horas, Rieles Radio, con la conducción de Walter Rojas. Acordate, martes, 22, 23 horas, AM, 1220, Cadena Eco, Rieles Radio. Llegamos al final de esta edición de Rieles TV. Acordate que ahí podés estar en contacto con nosotros, configura en el grafo, a través del Twitter, el Facebook, los e-mails, los teléfonos. De mi lado, dejarte un gran saludo y reencontrarnos la próxima semana con más Rieles TV. ¡Gracias!